Mira el cielo para desearlo más. El demonio infundió dudas en sus mentes sobre la credibilidad de Dios y los engañó para que desobedecieran a Dios. Desde entonces la humanidad ha tenido dificultad para confiar y obedecer a Dios. En la cultura de la actualidad la obediencia es en gran medida malentendida. Mucha gente opina que la obediencia limita su libertad. Para ser ellos la libertad significa la habilidad de hacer lo que ellos quieran con pocos o sin límites. En este caso la libertad es siempre de algo, pero para el cristiano la libertad es siempre para algo. El entendimiento bíblico cristiano de libertad es la capacidad y habilidad de obedecer a Dios. La unión de libertad con obediencia parece paradójica. Sin embargo, al obedecer a Dios realmente estamos siendo libres porque cada uno de nosotros se convierte en el hombre para lo que hemos sido creados. La misma naturaleza que Él nos ha dado se perfecciona por medio de la obediencia liberadora de la fe. En San José tenemos un modelo alentador de obediencia. Reflexiona en cómo siguen los designios de Dios a través del ángel. El heredero del trono del rey David vive la vida humilde de un carpintero, desposado de la joven Virgen María. Tal vez haya visto su vida futura como una vida cómoda, un trabajo estable, una esposa amorosa, una existencia sencilla. Después recibe su llamado, sé el padre terrenal de Dios mismo. Pudo haber dicho que no, pero en su lugar escucha al ángel, viaja a Belén e instala un lugar para vivir después del nacimiento de Cristo. Después vuelve a escuchar al ángel y se escapa a Egipto. Originalmente quiso regresar a Belén, pero cambia los planes de acuerdo con la voluntad de Dios y regresa a Nazaret. En nuestras vidas, algunas veces tratamos de exigirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Tendemos a poner nuestra voluntad frente a la de Dios y ponemos condiciones en cuanto a lo que esperamos de Él. Sin embargo, incluso con nuestros intentos por frustrar sus planes, Él continúa guiando nuestras vidas. No obstante, entre más peleemos la providencia de Dios, más nos tardaremos en ser verdaderamente felices. Dios tiene un plan para nosotros, y lo mejor para nosotros es escucharlo de Él. Después de todo, es Dios. Acude a San José para que se conviertan en hijos obedientes de la iglesia. San José, ayúdame a examinar mi vida para descubrir lo que me impide confiar y obedecer a Dios de forma plena. Ora por mí para que tenga un corazón humilde y ceda a los designios de Dios en todo momento. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Era necesario que la Divina Providencia la encomendara, amaría a los cuidados y protección de un hombre absolutamente puro, San Francisco de Sales. La castidad es una virtud, una virtud muy importante. Ser casto es tener dominio de sí mismo, es saber controlar las propias pasiones y la sexualidad. Contrario a lo que mucha gente piensa, una persona que ejercita la castidad no está reprimiendo o rechazando la belleza de la sexualidad humana. La castidad reserva el corazón y el cuerpo humano para una auténtica entrega de sí mismo. Todas las personas, sin importar su vocación en la vida, están llamadas a la castidad, virtud que nos previene de la esclavitud de nuestras propias pasiones y de actuar como animales irracionales. Por otro lado, el celibato es una forma especial de castidad. Dios llama a algunos hombres y mujeres a ser célibes por el reino de los cielos. San José era las dos cosas, casto y célibe. Fue llamado a desposar a una virgen consagrada a Dios en mente, cuerpo y alma. San José fue el casto guardián de la Santísima Virgen. San José y María vivieron lo que comúnmente se denomina matrimonio josefita, Siendo verdaderos cónyuges por el lazo matrimonial, jamás tuvieron relaciones sexuales, porque su vocación era estar unidos de corazón, mente y alma, más no de cuerpo. Estando los dos consagrados a Dios, sacrificaron un bien natural por el mayor bien de todos, la salvación de las almas. San José es puro de corazón Ser casto es tener el corazón puro. Si el corazón de una persona no está puro, es incapaz de ver a Dios. El corazón de San José es excepcionalmente puro. San José pudo contemplar el rostro de Dios durante décadas en la persona de su hijo. Muchas veces los poetas han afirmado que los ojos son las ventanas del alma. Si esto es cierto, San José debió tener los ojos más castos y puros de todos los esposos que han existido. Sus ojos y su corazón tenían intenciones puras, castas e inflamadas de amor por Jesús y María. El hombre moderno se ha enseguecido por la impureza. El mundo alienta las relaciones prematrimoniales, la cohabitación, la contracepción y muchas otras prácticas inmorales, al grado que actualmente la castidad es una virtud olvidada. Incluso las parejas casadas viven con la idea de que son libres para hacer lo que deseen con el cuerpo de su pareja. Sin embargo, esto no es verdad. En el matrimonio también se requiere la castidad para que las parejas puedan amarse realmente, para que puedan conservar su dignidad y el respeto mutuo. San José es el primer caballero cristiano. Después de Jesús es el ejemplo más excelso de la castidad masculina. Estuvo casado con la mujer más hermosa que haya existido, a quien trató con respeto, dignidad y reverencia. Si los hombres de hoy se parecieran más a San José, protectores y defensores de la belleza, y no hombres que usan y abusan del misterio femenino, ¿qué mundo tan diferente sería el nuestro? Dios quiere que todos los hombres sean como San José. Él es el primer casto guardián de la Virgen. La mayoría de los hombres serán llamados al matrimonio, mientras que otros serán llamados al celibato consagrado. Ambas vocaciones son necesarias, porque sin el matrimonio no hay hijos, y sin sacerdotes no hay sacramentos. Los hombres casados tienen que ser castos en el matrimonio. Los sacerdotes y obispos tienen que ser castos como San José en su amor por la iglesia virginal. Es decir, guardianes, defensores y protectores de la belleza que se les ha confiado, y no hombres que usan y abusan de los sagrados misterios. José, el hombre justo, es designado para ser el guardián de los misterios de Dios, el pater familias, y el guardián del santuario que es María, la esposa y el logos que porta en su vientre. Por lo tanto, él se convierte en el ícono del obispo, con quien se desposa la novia. Ella no está a su disposición, sino bajo su protección. Papa Benedicto XVI Festividad de los santos esposos Jamás ningunos esposos se han amado tanto el uno al otro como José y María. Venerable Fulton J. Sheen ¿Sabías que hay una fiesta litúrgica que celebra el matrimonio de María y José? La fiesta de los santos esposos se llama fiesta de los santos esposos. En ocasiones también se denomina fiesta de los esponsales de María y José. La fiesta de los santos esposos tiene una larga historia que data del siglo XV y tradicionalmente se celebra el 23 de enero. Aunque en ciertos países la fiesta se celebra el 22 de enero o el 26 de noviembre, pero son algunas excepciones. Nadie tiene la certeza de por qué se eligió el 23 de enero para celebrar la fiesta, pero tenemos una fascinante reflexión sobre esta fecha en las visiones místicas de Beata Catalina Emmerich. En los relatos de sus visiones, la Beata Ana Catalina afirma haber sido transportada a la ceremonia de bodas de María y José, ofreciéndonos detalles de la boda y la mención explícita de la fecha en que se celebró. Ella escribe Los esponsales se celebraron, me parece, el 23 de enero en el Monte Sion de Jerusalén, en una casa que se utilizaba para este tipo de fiestas. Otra mística, la Venerable María de Agreda, también afirma haber tenido visiones sobre las vidas de María y José. Escribió extensivamente sobre sus experiencias místicas y dice haber estado presente en la boda de María y San José. Su recuento de los esponsales proporciona descripciones detalladas de cosas como el vestido que llevaba Nuestra Señora, el porte señorial y atractivo de San José, y la alegría que experimentaban todos los invitados. La Venerable María de Agreda escribió el siguiente testimonio sobre la boda de María y José. Por voluntad divina, los dos esposos más castos y santos sintieron una incomparable alegría y consuelo el día de su boda. La princesa celestial, como una que es la doncella de todas las virtudes, amorosamente correspondió a los deseos de San José. El Altísimo también le dio a San José nueva pureza y un control absoluto de sus inclinaciones naturales para que pudiera servir a su esposa María. ¿Por qué no hay más gente que conozca la fiesta litúrgica de los santos esposos? Bueno, desafortunadamente la fiesta no se encuentra dentro del calendario litúrgico universal de la iglesia. La fiesta de los santos esposos solo se celebra en algunos santuarios dedicados a San José, por ejemplo, el Oratorio de San José en Montreal, Canadá, en unas cuantas diócesis donde el obispo local la ha aprobado y en varias comunidades religiosas dedicadas a San José. Una notable comunidad religiosa que celebra la fiesta de los santos esposos es la de los Oblatos de San José, fundada en Asti, Italia, por San José Marelo en 1878. Los Oblatos de San José son una maravillosa comunidad religiosa de hombres que sirven a la iglesia y celebran la fiesta anualmente el 23 de enero. Su fundador, San José Marelo, fue un obispo muy santo que tenía un gran amor y devoción a San José. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el 2011. Un dato interesante es que en el año 2002, San Juan Pablo II ofreció al mundo los misterios luminosos del Santo Rosario, que de hecho fueron creados en 1957 por San Jorge Preca de Malta. San Juan Pablo II los ofreció a la Iglesia Universal para ayudarnos a recordar importantes verdades cristianas que están bajo ataque en nuestros días. Por ejemplo, al meditar el segundo misterio luminoso que son las bodas de Caná, se nos recuerda que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer. En virtud de que esta perenne verdad está siendo furiosamente disputada en nuestros días, la iglesia necesita una fiesta litúrgica universal que celebre el matrimonio, y sería realmente maravilloso que se insertara la fiesta de los santos esposos en el calendario litúrgico universal, como un recordatorio a todos los hombres y mujeres sobre la santidad del matrimonio. ¿Qué alegría sería celebrar litúrgicamente a la pareja más santa que ha vivido jamás? Oremos para que más lugares soliciten permiso de celebrar la fiesta de los santos esposos y que algún día se inserte en el calendario litúrgico universal. Todo lo que se refiere a este matrimonio de María y José sucedió por una íntima disposición del Espíritu Santo, San Buenaventura. Letanía de San José Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad de un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Noble Retoño de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valientísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de los Obreros, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Guardián de las Vírgenes, ruega por nosotros Pilar de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Lo hizo Señor de su casa Y administrador de todas sus posesiones Oremos Oh Dios Que en tu amorosa providencia Elegiste a San José para ser esposo De tu Santísima Madre Concédenos la gracia de tener Como nuestro intercesor en el cielo A aquel que veneramos en la tierra Como nuestro protector Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén